Hola que tal mis amigos y seguidores de Arquiparándula, les comento que para este capítulo 10 el desafío 20 luego de que fueron captados bajo las sábanas en la casa Beta, Luisa y Marlon son molestados por sus compañeros de Beta, quienes cuentan que fue lo que vieron en su cama el ambiente entre los miembros de Beta hasta el momento es el mejor puesto que los participantes se encuentran bastante unidos y felices por los resultados es por ello que no dudan en reírse de lo acontecido entre Luisa y Marlon por su parte en Omega sigue caracterizándose por su buena energía y la aptitud que le pone a las dificultades a las que se han tenido que someter sus integrantes pero comentan que están muy cansados por el castigo impuesto seguidamente Beba le pide perdón a Dixon por haberla tratado mal y haber sido muy grosera con ella ya que la participante del equipo morado piensa que si ella sale eliminada no quiere irse en malos términos con ningún compañero para este capítulo se jugó el grande Sofía Muerte los desafiantes Darlin, Lina, Glock y Beba por parte de las mujeres y Santi, Kaipe, Alexander y Renzo por parte de los hombres se enfrentarían a muerte primero se enfrentaron los hombres para ganar la prueba se requirió agilidad, puntería, fuerza y mucha resistencia durante la prueba Santi del equipo Alfa tuvo una caída tuvo que ser auxiliados por los paramédicos el primero en salvarse fue Renzo luego entró nuevamente Santi a terminar la prueba en el box negro seguidamente el segundo en salvarse fue Alexander y el tercer desafiante en salvarse fue Santi del equipo Alfa el participante eliminado del desafío 20 fue Kaipe del equipo Beta luego se enfrentaron las mujeres en una dura prueba muerte la eliminada del desafío 20 años fue Lina un saludo en una dura prueba de la prueba de la prueba de la prueba de la